Siempre he tenido admiración por Vicente Guerrero, no solo porque es una, como dice Pancho correctamente, una de las espadas de Morelos, sino por su trayectoria de la nada, verdaderamente de la nada, hasta la presidencia de la república, siendo verdaderamente el que consolida la salida de la independencia con Iturbide. Y entonces, como que merece la pena dedicar nuevas reflexiones a la figura de Guerrero. Guerrero fue uno de los grandes héroes de la independencia y de los grandes capitanes que formó Morelos. Morelos conformó toda la clase política de izquierda, digamos, de la época, así como Calleja conformó toda la clase política de derecha, que acompañó Iturbide. Entonces los héroes, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Guerrero, que sobrevivieron a la consumación de la independencia, se forjaron en el ejército de mi generalismo y nunca había empoderado José María Morelos. Sí, bueno, para mí Guerrero tiene tres cosas fundamentales que no tienen los demás. O sea, que es, es un, Guerrero representa la resistencia guerrillera, la resistencia cuando el movimiento estaba prácticamente sofocado. Guerrero mantuvo permanentemente viva la llama de la independencia en las montañas del sur, de lo que ahora lleva su, su nombre, en un territorio que permanentemente desde entonces ha estado en rebeldía y ha estado en resistencia. Esa es la primera. La segunda es importantísima. Guerrero es el único y el primer presidente negro que hemos tenido. Lo han blanqueado, han dicho que mulato, que nieto de negros, que pero era negro, negro, negro. Y eso es bien interesante ver cómo desde el siglo XIX se encargaron de blanquearlo y ese blanqueado hace que le hayan quitado un poco de estatura, de estatura histórica. Guerrero debería estar a la misma altura de Morelos, de Hidalgo, de otros grandes héroes, porque falta un tercer elemento que a mí me parece fundamental. Y es que Guerrero es el que logra, por fin siendo presidente, este gran anhelo de los grandes insurgentes que es abolir la esclavitud. Casi diez años después de que se consuma la independencia, bueno, ocho años después de que se consuma la independencia, el que por fin pone sobre la mesa y dice, en México no hay esclavos y en México todo esclavo que pise territorio mexicano pasa a ser libre por ese simple hecho, es Guerrero. Entonces, la gran resistencia, el primer presidente negro y el abolidor de la esclavitud, hay no más. ¿Qué más le puedes pedir a un héroe? Hancho, sobre el origen y la negritud de Guerrero. Guerrero es descendiente de esclavos negros. Siempre, toda su vida estuvo marcado por eso. Y siempre tuvo que enfrentar una situación que, sobre todo a la hora, después de la independencia, la discriminación por parte de los creoyos, que lo veían muy mal. Ahora, para Guerrero siempre fue presente, siempre estuvo presente en los escritos que llegó a hacer popos la necesidad de reconocer los derechos de los descendientes de africanos. Para eso fue una preocupación y fue una resistencia por las cuales no llegaba al acuerdo con Iturbide hasta que finalmente aceptó cuando Iturbide, en una maniobra, reconoció y aceptó que debía reconocerse los derechos de la población de origen negro también. Y me fascina la historia del primer contacto, que está muy bien narrado por todos los autores que han tratado a Guerrero. El primer contacto con Morelos, ¿no? De repente llega este joven arriero con un ayudante que trae pistola y dos mulas. Y Morelos le dice, usted que habla la lengua, vaya y levante a los naturales. Agárrate de esa. Usted que habla la lengua, la lengua es náhuatl, evidentemente. Y Guerrero vuelve con mil cuates descalzos armados con lanzas al poco tiempo, más. Ese trabajo de organización de un ejército del pueblo es espectacular, más. Y es mantener, es un trabajo que inicia en ese momento. Algunas versiones dicen que, le dice, tú que hablas mexicano. A mí me gusta mucho esa forma. Cuando le dice, tú que hablas mexicano, ve y levanta. Y los mantiene levantados 10 años. Eso es lo, este, los mantiene en pie de lucha permanentemente. Cuando ya en otros lugares se apagó la flama, Guerrero sigue ahí. Algunos otros, no solo Guerrero, también está Guadalupe Victoria. Pero el más representativo es Guerrero. El que mantiene esta llama viva es Guerrero. Y Guerrero es la personificación de la dignidad de la resistencia revolucionaria. Eso es para mí, Guerrero. A mí me encanta la figura de Pablito Galeana. No sé si la siguen. Pablito es el chiquito de los Galeanos. Una vez muerto, Hermenegildo. Una vez muerto. Y cuando Guerrero le dice, vamos a bajar a hablar con este Iturbide, porque a lo mejor hay una salida para la independencia. Y con la fuerza que tenemos, no damos para mucho más. Y Pablito le dice, baja tú, yo sigo las montañas, porque ese Iturbide no me da confianza. Pablito, que fue la figura clave de la toma de Acapulco, Omar. Así es. Y luego, no, este... Y hay una correspondencia que manda Guerrero a Iturbide, planteándole esas condiciones de reconocimiento de los derechos de los negros. Y no envía, no va él a Catempan a pactar con... A pactar con... Iturbide. Que manda a un enviado, un tal Figueroa, me parece, que es el que a nombre de él, y después de leer el plan, de mandárselo a Guerrero que lo apruebe, y luego regresar, hasta entonces firma. Fíjate, hay un detalle también de esto de la negritud. Morelos era el mulato. Morelos se ponía el pañuelo porque tenía el pelo igual que el de Guerrero. Crespo. Y el color de piel de Guerrero era un poquito más blanco, más claro que el de Morelos. Era un poco más claro que el de Guerrero. Pero los dos son descendientes de africanos. ¿Sabes qué? Uno que otro. El paliacate de Morelos, que ha sido sujeto de múltiple discusión histórica, yo se lo atribuyo a otra tercera situación, que sufrió toda su vida... Sus migrañas. Sus migrañas, claro. Y el sol lo mataba al pobre... al pobre José María. Una... No queremos irnos muy largo, pero bueno, es evidente que conmemorar a Guerrero es conmemorar una de las salidas de la independencia, que no es la salida negociada y conservadora de Iturbide, que va a dar puerta al imperio. ¿Qué libros recomendamos sobre Guerrero? Desde luego el que hemos publicado en Malsicidor, pero ¿qué más podemos recomendar? Yo sugeriría una novela histórica, escrita por Raquel Huerta Nava, que se llama El guerrero del alba. Es una novela histórica bien documentada, bien hecha, muy bonita, que recoge las mejores hazañas de Guerrero. Bueno, uno de los detalles muy importantes que se ha quedado grabado en la mente de todos los mexicanos y en la Cámara de Diputados es la famosa frase La Patria es Primero, cuando ya rendidos casi todos convence el virrey que vaya a su padre a hablar con Guerrero y a ofrecerle la amnistía y entonces Guerrero agarra al señor, que siempre había sido partidario de virrey, y agarra al señor, lo lleva con sus tropas y dice compañeros, este es mi padre, al que respeto y al que quiero, y me viene a ofrecer la amnistía, pero le quiero decir que La Patria es Primero. Y ahí está grabado en la Cámara de Diputados la famosa frase de Guerrero. Un matiz nada más, a casi todos los insurgentes les ofrecieron amnistía y a Guerrero le ofrecieron amnistía y un generalato. Era tan importante que Guerrero se adhiriera a la amnistía realista que le ofrecen empleo y un puesto en la corte y un gran puesto en el ejército. Yo sí recomendaría el de Mancicidor. Me parece que el libro de Mancicidor de Vicente Guerrero, El Carácter, es uno de los mejores caminos para entrarle a Guerrero, porque Mancicidor hace precisamente esto, tratar de poner a Guerrero en el lugar en el que le corresponde, en el que le corresponde por derecho y por hechos y por sus acciones. Entonces yo sí le entraría al de Mancicidor de Vicente Guerrero el carácter recién publicado en el Fondo de Cultura Económica. ¡Gracias! ¡Gracias!